Ahora sigue adelante, para ir acercándonos al cierre, el panel de expertos. O sea, yo invito, ahora vamos a correr los sillones, el lugar no es muy grande, a que suban todos los expositores, los que hicieron exponencia, Ingeniero Lafite, Hugo Gatica, para que ustedes puedan compartir dudas, consultas, lo que sea necesario. Un minutito. Todo el material, todas las presentaciones que mostraron los distintos expositores van a estar colgadas en la página de Integrabilidad. Así que pueden después desde ahí bajarse todo el material. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, acérquense. Juan, Juan. Vos ya hablaste, Octavio, bastante, así que... Va a ser peligroso. No nos corramos. Gustavo, está muy, muy cerquita la pata. ¿Se porta mal o no? Nos atretamos un poquito. Ahí, vamos. Ahí está, ahí está. El que no hace preguntas, no pone. Gracias. Gracias. Son dos talleres, uno en este sector y uno arriba. El que se va a hacer aquí en este sector es de teledetección, introducción a la teledetección. El que se hace arriba es una continuación del taller con dos ejercicios más de aplicación de los SIC. Con computadora, vamos a hacer. Si no preguntan, preguntamos nosotros. Uy, eso es peor. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Sí, más fácil una pregunta. ¿Qué? Sí. Sí, más fácil. Y la pregunta. Sí, en realidad con los años te vas dando cuenta que cada vez hay más información disponible, hay más herramientas para trabajar, hay más posibilidades para interactuar, pero necesitamos estar entrenados para eso. Si no estamos entrenados es como tener una Ferrari y no saber qué hacer con ella. Entonces me parece que el desafío nuestro como investigadores, como formadores, es justamente mantener la calidad de la investigación, del trabajo académico y llevar la universidad justamente a universalizar los conocimientos. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Y no por ello dejamos de crecer académicamente, porque nosotros seguimos nuestros trabajos académicos, publicamos, publicamos artículos, papers, vamos a congresos, en fin, nuestra actividad sigue. Y al contrario, me parece que es muy rico porque cuanto más intercambios vos tenés, podés transmitir y compartir más herramientas con tus estudiantes, con tus alumnos, con la comunidad. Es muy rico lo que se puede hacer. Gracias. ¿Puedo preguntar si usted tiene un foro en la manera de armar o en el que yo te la escribí? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, bien. Creo que vamos a escuchar. Bien. ¿Puedo preguntar? Sí. Bueno, entre las... Creo que todas las ideas que están, digamos, efectivamente funcionando, tienen foros, y IDERA principalmente tienen, funcionan foros que responden a cada coordinación de los grupos de trabajo, y creo que hay una general, ¿no? También. Sí, sí. ¿Son abiertos? Sí, 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 son abiertos. La página de IDERA, Entraba, si está... Yo lo había comentado ayer, la organización que tiene, también lo dijo hoy Octavio, la organización que tiene IDERA en los grupos de trabajo, los grupos de trabajo son abiertos a la comunidad, es decir, cualquiera, por más que no dependa de un organismo público, hasta una empresa privada, es más, hay empresas trabajando dentro de los grupos de trabajo, es abierto, llevan propuestas, inquietudes, lo que no tiene representación el equipo coordinador, pero se hace a veces en los lugares donde se hacen las reuniones del grupo de trabajo, ahora en diciembre, en noviembre se hace una jornada del grupo de trabajo en Buenos Aires, y se hace en distintos puntos del país, y la verdad que cuando se hacen esas jornadas, es interesante que cada vez hay más gente participando, cada vez más inquietudes, y son preguntas, y son, aparte después plantean desafíos nuevos, porque esto va creciendo, y cada vez la red se tiene que hacer más grande, y el trabajo, no tanto presencial, sino colaborativo a través de alguna red, cada vez se hace más interesante, porque hay integrantes de distintos puntos del país, pero sí, es abierto, es abierto, y toda la información que se viene generando en IDERA, está publicada, no hay nada que no tenga acceso al público. Aprovecho la oportunidad para invitar, como coordinadora del grupo de trabajo de información geospacial, en vista de este próximo encuentro que cierra el año, de que pueden conectarse desde el IDERA, mandarnos un mail para participar y poder terminar el catálogo de datos que tanto nos cuesta, y principalmente fortalecerlo desde la mirada de las provincias, la participación de las provincias. ¿Puedo aclarar una cosa? En vistas de salvar una cuestión, me parece que Marina en la exposición nos hizo una crítica a la Universidad de Buenos Aires, a aquellos que nos están viendo en vivo, es una crítica constructiva, en la Universidad de Buenos Aires viene más de una ortodoxia académica, no tan tecnológica, más de donde venimos los geógrafos. Claro, el plan de estudio de geografía es totalmente diferente al que se está dictando en otros centros académicos, es de un corte social, de hecho ahora estamos transitando un camino hacia la tecnología, hacia los sistemas de información geográfica y hacia poder constituir un nodo IDERA y pertenecer a IDERA desde lo que es facultad de filosofía y letras, en donde se dicta geografía. La mayoría no nos piensan dentro de filosofía y letras, nos piensan en naturales, en otro contexto. Entonces, esto, para aquellos que desde afuera nos están viendo, nuestro corazón está en la Universidad de Buenos Aires, ella ha sido mi formadora hace muchos años. Pero no somos tan viejas, no piense. No, pero con orgullo llevamos estos años. Sí, sí. Pertenecer a la década, ser de los 40, está todo bien. Pero yo ya cumplo 50 el año que viene, así que ya está. Así que, y bueno, y Eric, no se acuerda que él fue... Mirá, se pone colorado. Mi primer jefe en el INDEC, no se acuerda. No, no se acuerda, se olvidó. Así que, hace 20 años prácticamente. Y bueno, estos son los caminos de la vida, estos son los sistemas de información geográfica que también me unieron a mi marido, ¿sí? Que de Río Cuarto, Lanclé, en Buenos Aires, mi suegra no me lo perdona. Y se quedó. Así que, estos son los SIG en todo sentido. En la profesión, en la academia, en los organismos, en la producción de información territorial para la gestión del territorio como herramienta para poder trazar políticas adecuadas sobre el territorio, auxiliar al conocimiento del territorio y evitar catástrofes causadas por el desconocimiento que se tiene. Que es parte también del concepto de vulnerabilidad, que ayer lo hablábamos en el taller. La vulnerabilidad desde el aspecto, no solamente del aspecto desde la población que padece la catástrofe ambiental, sino la vulnerabilidad desde la gestión por no saber cómo es su territorio. Y los sistemas de información geográfica son una herramienta indispensable para el conocimiento y para el ordenamiento territorial. Y, obviamente, el camino a las IDEs y la constitución de una IDE es mucho más poderosa. La visión que podemos tener de manera integral. Para variar. Desde el punto de vista de la gestión de las IDEs, la consulta es cuál es la experiencia que tienen en Tucumán, específicamente. Si realizan la gestión, los mismos que manejan la parte técnica o qué organización tienen para hacer coordinar justamente estas dos cosas, la gestión, la tecnología y conformar el marco legal, todo lo que estaba planteando. Bueno, en cierto modo me descubriste. Porque palabras como geonode, argis, son cosas que aprendo de memoria. No entiendo nada de eso y mi única preocupación es procurar la coordinación y hacer que las distintas partes, tecnologías de gestión, tecnologías de información y comunicación y el marco normativo estén lo suficientemente consolidados como para que funcionen armónicamente y puedan, con los recursos humanos y los liderazgos, dar el servicio a los ciudadanos y a los técnicos. Entonces, en definitiva, más allá de que algo puedo llegar a entender, nobleza obliga. La fortaleza, digamos, en la gestión y que desde el punto de vista actitudinal debe ser algo que debemos incorporar todos, es justamente en esta cuestión de estar abiertos a las necesidades de los otros y a tener la visión de esto que indicaba sobre los hitos. ¿Cuál siendo la ID y de neu nuestra visión en sentido ideal, en donde queremos que entrar a través de una ventana única desde la cual podamos hacer la consulta que se nos ocurra, en donde los datos puedan estar georreferenciados y obtener un resultado que me provea información a los fines que a mí me interesen, puede ser para la definición de políticas públicas, realizar un trabajo práctico o un deber para la escuela, puede ser realizar un proyecto de canalización o de entubamiento, lo que fuere, tener a través de la ventana única esta información disponible. Todo lo que está por detrás para este usuario debería ser transparente, no visualizar todo aquello que justamente describimos. Y esa es la tarea que todos y cada uno de nosotros tenemos que realizar. Tiene que haber un líder, tiene que haber un gerente, tiene que haber un referente o una persona que vaya tomando notas de cuáles son las dificultades y sea aquel capaz de, y ahí te respondo la pregunta en rigor, esa es la persona clave que va a permitir advertir de riesgos y anticipar preocupaciones para poder seguir haciendo, poder propender al crecimiento de la ITE. Dicho de otro modo, la comunidad se reúne, define su visión, un esbozo y se recibe, la ventana única a través de la cual define su visión y determinamos el próximo paso. Yo les tiré una así al pasar, la ley, porque ya hay tanto germen acá, que ya consolidarlo a través de una ley o de una normativa superior es el próximo paso, el próximo hito. Ahora, habiendo consenso en ese sentido, cada uno va y sigue haciendo su tarea, porque tiene que ser líder en lo propio, según el speech que iba desarrollando. Ahora, alguien tiene que quedar a cargo de advertir de desvíos e intervenir tratando de ir alineando los sistemas de alguna manera para que se pueda cumplir lo más exitosamente con ese hito a seguir. Y ese es el trajín diario, gracias a Dios, porque si no quedaríamos anquilosados. El trajín diario que implica la gestión, el estar permanentemente advirtiendo los riesgos y anticipándose a las acciones que lleven adelante las... ¿Está? ¿Puedes mostrar algo de... ¿Cuál? A ver, perfecto. ¿Quién? Levanta la mano a la mano. ¿Qué es el trajín diario? 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 Levanta la mano si la señoría das la respuesta, mientras que el trajín da respuesta. Le molesta el tiempo de espera. Es decir, estoy haciendo gestión. Y estoy estableciendo la tecnología de gestión a los efectos de que no suceda en este tiempo. Gracias. Gracias por ver el video. La pregunta es, tal vez dentro de todos los temas que se están tratando, la más fría de todas, pero dentro del proceso de conformación de una IDE, es necesario saber quién paga, quién aporta ITAC para todo lo que hay que hacer fuera de la toma de datos que es particular de uno de los organismos o del municipio o de la universidad, que es el que pone la plata para tomar ese dato. Pero hay un montón de otros factores que implican poner dinero para una capacitación, para una reunión, para... Entonces, quisiera saber, Tucumán es una IDE conformada, pero esta IDE era y conocen mucho de otras IDEs provinciales, porque las IDEs municipales o las IDEs de organismo se bancan de por sí solas, pero en las provinciales es un poco más complicado y la idea era contar a ya Ricardo. Me gustaría saber, además, Neuquén, si ya tiene planeado cómo va a ser... o no, se lo preguntan también. Ahora voy a hablar sobre nuestra IDE del Ministerio de Agricultura. No es un universo feliz pertenecer a un organismo nacional. Nos cuesta mucho la implementación de una IDE y estamos camino a que el Ministro pueda firmar. Estamos en un tiempo corto. Nuestra IDE es de la Subsecretaría de Agricultura y no tenemos plata. No tenemos plata. Y el día a día trabajamos con esas máquinas que trae David, con un equipo propio, hacemos las tareas que tenemos que realizar, que son lo que pertenece al CIA y además como ad hoc, todo esto de la IDE. Porque vimos que era una manera de compartir la información que el CIA tenía tradición de publicarla de manera alfanumérica o tabular, vimos que la componente espacial y territorial le daba mucho más valor y pudimos enriquecer cuando empezamos a pensar justamente la gestión sobre el territorio agropecuario en este caso. Nada más, quería aclarar eso, que dentro de los organismos nacionales, hoy por hoy que no tenemos financiamiento externo, muy pocos son los que tienen financiamiento externo, dado la política nacional que es resignar financiamiento externo, porque esa costará deuda obviamente, cuesta. Cuesta. Es así. Yo, desde mi punto de vista, creo que tanto el gobierno electrónico como IDES, Sistemas de Información Geográfica, que es tal vez lo que más insume recursos, toda la parte tecnológica, aunque también la capacitación tiene su componente importante, en la medida en que nuestros gobiernos, los dirigentes de nuestros gobiernos, comprendan que esta cosa forma parte constitutiva de un gobierno moderno, las dificultades para conseguir fondos van a estar presentes. Esa es la mala noticia. No nos queda otra más que pensar en voluntariados, financiamientos, gestiones, arañar la... rascar el fondo de la olla. CFI, BID, Banco Mundial, etc. Son las fuentes de financiamiento, pero como tal no están estructuradas, no están institucionalizadas. No son Estonia. Y dentro de las experiencias subnacionales, tenemos provincias en las que, por iniciativa del gobernador, no porque esté institucionalizado como tal, de un gobernador, un intendente, en el caso de los gobiernos locales, hay muy buenas implementaciones, que incluso, hoy por hoy, que están en cambios de gobierno, cuando la oposición gana al oficialismo, y el oficialismo hizo un desarrollo importante, al carecer de esa institucionalidad, hoy por hoy está en peligro toda la construcción basada en sistemas de información geográfica, con parquímetros, cámaras, etc., que están realizadas y que eventualmente pueden quedar al descuido con la próxima gestión. Ese es el nivel de falta de institucionalidad o de falta de apropiación del gobierno electrónico en general y de las ID en particular a tal fin. O sea, es mala la noticia, en términos generales. Pero, nunca se va a producir un cambio, ver a ser lograr, disculpen mi obsesión, pero tengo que ir marcando con tachuelitas, digamos, la parte de la exposición. El ver a ser lograr, hoy estamos haciendo, y tenemos que lograr, generar un cambio, de tal manera que quienes vean cambien ese paradigma que hoy por hoy lo siguen viendo como de gestión de gobierno anticuada. Queremos que haya una visualización que incline, oriente, a tomar decisiones de incorporar el gobierno electrónico y las ID como parte constitutiva de la estructura del gobierno. Entonces uno puede pensar, ahora sí vamos a ser un organismo que, al tener entidad dentro del sistema de administración financiera del gobierno, ya puede tener algún tipo de financiamiento mínimo, pero ya uno tiene para la caja chica, digamos. Entonces, esos son pequeños tips de institucionalización que se pueden ir generando. Las experiencias estas compartidas, llevadas a nivel de IDERA, la movida mundial, comentar Estonia, Canadá, Colombia, países que tienen desarrollos importantes en términos de gobierno electrónico, encuentros de CLAD, cosas por el estilo, van marcando una referencia. Rodolfo forma parte del Consejo Federal de la Función Pública. El Consejo Federal de la Función Pública, si bien no tiene una ley que lo constituye, también tiene problemas para financiar sus propios servidores, cuando se quieren hacer experiencias compartidas entre provincias. Tienen los mismos problemas, pero al compartir esas experiencias, todos los funcionarios que están en gestión pública, toman conciencia de la cuestión y de alguna manera van generando conciencia al respecto. Esa es la luz de esperanza, la mala noticia, la luz de esperanza. Bueno, ¿qué nos toca hacer hoy por hoy? Y tenemos que ir viendo cómo ciertas dependencias de nuestra administración pueden, mediante costos hundidos, satisfacer nuestros requerimientos. Entonces, en el caso de Tucumán, hay un organismo que es parecido al INAP, que allá se llama IPAP, que hace capacitación para la administración pública, en la que nosotros depositamos, digamos, todo el diseño de los cursos de capacitación. En donde la logística, el aula, etcétera, tratamos de procurarla utilizando salas de reunión que pudiera haber por ahí sueltas, NACs, que hoy por hoy tenemos disponibles. Entonces, lo único que hay que pagar es al docente. Y si al docente lo conseguimos haciendo una suerte de comisión de servicio de algún técnico, listo, ya tenemos el curso armado. No tenemos presupuesto, pero hicimos el curso. En Neuquén, para la instalación de los nodos, por ejemplo, de nodos SIG, atento a la virtualización y a las capacidades de los centros de cómputos, entiendo que en la Secretaría de Gestión Pública ya podrían instalarse algunos servidores. Entonces, sin necesidad de comprar el servidor e incorporar la posibilidad de hacer la gestión y no pensar que uno lo resuelve por sus propios medios para que se instale el nodo mediante mecanismos de seguridad, accesos remotos, conexión a internet, listo, ya tenemos. Entonces, sirvan estos dos ejemplos. La idea no era hacer una IDE, ¿verdad? Estos dos ejemplos muestran cómo alguien o un coordinador o una comunidad que se apropia del problema va fortaleciendo, tirando ideas que permitan suplantar aquello que es una carencia, el presupuesto, y que permite ir mostrando el resultado. Al mostrar el resultado, cambiamos la visualización de la importancia del mapa, el dato georreferenciado, y toma conciencia el gobernante, el que permite un cambio en la estructura orgánica y genera ya un presupuesto. Y ese presupuesto nos cambia el contexto para después poder seguir así creciendo. esa es una, digamos, una punta de ovillo. de Neuquén nos da un ejemplo más para graficar lo que él dice es, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud, cuando dijimos, bueno, vamos a instalar el sí, vamos a armar el no, preguntamos a la gente de tecnología, ellos nos dijeron tenemos un servidor, listo, lo armamos ahí. Pero en otros casos, en otros organismos, lo estamos, claro, haciendo con Optic, son servidores virtuales y claro, el tema es que esta comunidad funciona así, nos pasa a nosotros en Río Negro exactamente igual, nosotros estamos funcionando de esta forma, colaborativamente, uno pone una cosa, otro pone otra. El tema es cómo se formaliza por cualquier cambio que haya, Tucumán, que haya, eso quede formalizado de alguna forma porque me preocupa diciembre. ¿Qué pasa? Claro, pero en este sentido lo digo. Que mi empresa de tecnología no me provea más los servidores para la IDE. Claro. ¿Me entendés? El Niñito Dios en diciembre, podría ser que le pidamos al Niñito Dios algo. En general, cuando no tenemos el, lo ideal sería darte el recurso normativo, si queda normatizado mediante una ley obviamente todo funciona. la idea de la ley y sobrevivimos. Claro, IDERA por ejemplo no tiene ley y sobrevivimos. Lo ideal sería eso, pero no lo tenemos. Entonces, una forma podría ser que ese coordinador, ese grupo preocupado por llevar adelante la IDE genere algún resultado que sea indispensable para la sobrevivencia de la administración pública, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, te transmito la experiencia no desde la IDE, sí desde el sistema de recursos humanos que teníamos, se da el efecto este errático, estamos hablando gracias a Dios de mucho tiempo antes, en que venía un nuevo funcionario y dice yo, no, estos sistemas no sirven, vamos a poner otro. Comenzaban con ese y caía ese señor y caía en desgracia también el sistema y venía otro que ponía otro sistema. Cuando vimos la situación había cinco sistemas de recursos humanos instalados, cada uno instalado en computadoras, estamos hablando de tiempo atrás en donde las redes no estaban, no era plug and play la cosa. y entonces se la veía, en vez de tecnología de la información era tecnología de gestión. ¿De dónde es de policía? Ah, bueno, se paraba, iba corriendo a la computadora correspondiente, sacaba el legajo del policía y entregaba. Y este viene del Ministerio de Bienestar Social, iba a la computadora correspondiente y sacaba. No había actualización de datos, etc. Era una situación calamitosa. Obviamente, si nosotros comenzábamos con un sistema íbamos a aportar el sexto, la sexta computadora o la sexta ventana a través de la cual se iban a sacar los otros legajos de las otras personas que se habían cargado acá. No era solución. Entonces, se nos ocurrió hacer, sí, era una movida fuerte de concentrar todos esos datos en uno solo y que los resultados que salgan de ese sistema permitan hacer la liquidación de sueldos. No necesitamos ley, ¿está? Porque el solo pensar que la discontinuidad de ese mecanismo iba a generar al día, y los tucumanos no son tranquilos los muchachos, iba a generar al día siguiente alguna manifestación en la plaza ya nos aseguraba el éxito. Entonces, regulamos el lapso de lanzamiento de este sistema y su vinculación con el sistema de liquidación de haberes al día antes de que haya cambio de autoridad. Entonces, digo, uno encuentra a través de un recurso así, que lo cuento como cuentito, fue un poco más complicado, pero tiene que encontrar algunos tips que permitan darle sobrevivencia a la carencia de normativa, pero a través de la existencia de un procedimiento por lo menos que condicione las tareas que se realizan. por otra parte, me parece que lo que estamos haciendo acá, lo que está haciendo Marina desde la universidad, lo que estoy haciendo en un pequeño lugar dentro de la universidad de Buenos Aires, que es capacitación, concientización, plantar la semilla en cada uno de ustedes, eso es algo, generar cada vez más masa crítica, que sepa esta herramienta, que demande esta herramienta, que todos deseen construir un nodo y constituirse, es más complicado que acabemos el 31 de diciembre. Nosotros, bueno, pero los contratos se terminan el 31 de diciembre, pero bueno, me parece que esto, son otros tiempos, otras épocas, cada vez somos más y aquellos que seguirán y continuarán en las políticas, no creo que sean tan desinteligentes de perdernos y de perderse. ¿No? Esa es la convicción, el objetivo, ¿no? Hola. También me parece que hay, y Octavio lo fue diciendo, por lo menos me resonaba cuando él iba hablando, en varios aspectos. Primero, hay un eje muy fuerte de esa turbulencia que él habla, de cómo orientar todo esto, ¿no? O sea, cómo hacer que no estemos gastando esfuerzos inútilmente. Eso me parece que es un condimento muy importante de lo que está diciendo. El otro condimento muy importante de lo que está diciendo es el hecho de cambiar, este ciclo de cambio que uno tiene que vivir y creo que ahí el primero que tiene que pensar en cambiar es uno mismo para sobrevivir en un entorno que va evolucionando y eso también creo que es bastante importante. Pero, por último, me parece que la solidez más grande de una IDE está dada por su distribución. Cuando uno piensa el presupuesto de una IDE y lo piensa desde un organismo, de un organo rector y demás, es como que empieza a hacer lo que, Octavio, estoy usando todo lo que dijiste vos, está usando y empezando a hacer cosas que no debe hacer y ahí empiezan los problemas. O sea, ¿por qué proveerme de una computadora si puedo tener un servicio de computación en la nube? ¿Por qué? Es como que todavía hay mucho paradigma de la computadora al lado porque si no la toco no la tengo, tengo miedo. Entonces, empezamos a tener un presupuesto que en realidad es innecesario desde un punto de vista más abierto y creo que todo lo que está pasando acá y lo que mostramos con integralidad también es una serie de servicios que se empiezan a cruzar y esa es la red que una vez que está establecida es muy difícil apagar porque si yo tengo una IDE montada en un servidor centralizado con el que venga la puede voltear en un expediente de un minuto. Sin embargo, si está totalmente distribuida, si hay organismos que están usando la información, es muy difícil que eso se pueda voltear. Por supuesto, pueden echar a alguien el 11D pero la red y la IDE va a seguir funcionando más allá de las personas. Pensemos, la mayoría de nosotros transitamos los 90, en los 90 era impensable el software libre y en las provincias principalmente estaban, aquellos que no tenían provincias y organismos que no tenían financiamiento externo era imposible empezar a transitar el camino de los SIGS, éramos R y dependencia. entonces, ahora no, ahora está el software libre que compiten que cada vez desagregan más aplicaciones, bueno, esto va a pasar. Simplemente unas palabras de agradecimiento al gobierno de la provincia de Neuquén que a través de la Secretaría de Gestión Pública con este evento con el apoyo del CFI. Un evento que la verdad nos sorprende por la calidad de la organización y el nivel de las exposiciones y creo que todos nos llevamos algo del contenido de las mismas. En particular desde el Catastro agradecer la participación en el espacio que nos dieron y también del Catastro nos llevamos compartimos un poco lo que decía Gustavo el tema este del cambio el cambio empieza en uno y creo que compartimos la visión de tener una idea de nuevo al servicio del gobierno de los ciudadanos entonces en función de esa visión digamos por lo menos nosotros lo hablábamos con Luis Reynoso hoy y ya empezamos un proceso de autocrítica en cuanto a ver qué cuestiones actitudinales debemos cambiar para favorecer esa visión que compartimos mucho aquí dentro y luego un aviso parroquial la IDERA 2016 se va a organizar en Neuquén así que ya convocamos por supuesto a la Secretaría de Gestión Pública que nos dé una mano y al CFI en organizarla organizarla en conjunto bueno por eso los que estén pero los organismos van a seguir estando los organismos van a seguir estando Catastro va a seguir existiendo más allá de las personas y la Secretaría de Gestión Pública también entonces bueno y otro temita que no quería dejar pasar porque la verdad que nos conocemos mucho hay muchos expertos que no están aquí supongo que es una cuestión de espacio entonces comprometerlos desde ya a la IDERA 2016 porque nuestros aportes a veces parecen pequeños pero manejamos conceptos que no todo el mundo conoce y está bueno socializarnos ¿se puede hacer una pregunta más? bueno son en realidad dos preguntas al precio de una si puede ser una relacionada a la estandarización quería saber si existía alguna norma tanto nacional o internacional que regule o que bueno que asesore cómo manejar la información desde el punto de vista de la seguridad estamos hablando se mencionó en algún punto en algún momento que la información es pública pero todos sabemos bien cuando trabajamos que hay información que es sensible entonces quería saber si existiría alguna normativa que regule el acceso a la información ya sea por una institución específica que necesite trabajar con esa información o que le dé un orden una clasificación de público o institucional empiezo a contestar mis compañeros me ayudan en la última reunión del equipo coordinador de IDERA se cerró el documento de políticas de datos eso digamos se enmarca y digamos protege la información la circulación de la información pública por otro lado si existiendo información sensible los organismos cuando deciden adherirse a IDERA no están obligados a publicar toda la información porque hay información que está en fase de digamos de corrección de verificación si no podemos tener problemas digamos no es fácil el proceso de construcción del dato de captura de la información a campo por ejemplo y por otro lado otra forma de proteger la información es como dijimos ayer que es entrar y hoy también el metadato si empezamos desde aquellos como dijo Daniel Esticotti aquellos que están en esta fase de trabajar en el sistema de información geográfica en un contexto de manejar capas y después cuando tengan la oportunidad y la madurez del conocimiento para pasar a base geográfica mientras tengamos contemplado que circule con una documentación con un Word el metadato que respete quién lo hizo en qué momento a qué escala fue capturada esa información ya es un primer paso para protegerla y los organismos iniciamos ese proceso y después salió este documento que les acabo de decir ¿no? Ese documento ha sido preparado por el grupo de marco el grupo de trabajo de marco institucional que aparte de haber confeccionado este proyecto ante proyecto de ley de IDERA que queremos de alguna manera hacerlo impulsarlo hoy por hoy ese proyecto está por comunicarse a cada uno de los referentes de provincias para que estos en comunicación con sus diputados senadores movilicen que en la Cámara Nacional en alguna de las Cámaras Nacionales se pueda hacer la presentación de este proyecto de ley unificado es lo que estaba lo paso como aviso digamos dentro de las tareas de este grupo equipo de trabajo grupo de trabajo de marco institucional también está la especificación de reglamentaciones y una de estas es la política de datos de IDERA y en su apéndice anexo está todos los criterios de licenciamiento basado en Creative Commons de tal manera que quien va a publicar un dato georreferenciado en un sistema de información geográfica para hacerlo participar en la IDE le asigna a ese dato la licencia de Creative Commons que está estandarizada por esta norma entonces de esa forma atendiendo los correctos procedimientos y buenas prácticas en cuanto a estas políticas de licenciamiento no debería haber ningún tipo de dificultad porque se entiende en esto y eso está escrito en la parte argumentativa digamos de la política que hay datos que son más reservados otros que no se pueden publicar y otros que son sensibles y otros que y esto es una cuestión sobre la cual tenemos que generar un cambio de paradigma si no generamos estos cambios de paradigma me voy a la parte conceptual ahora no vamos a cambiar y esa silopatía va a seguir existiendo porque está patentado pero decía Creative Commons siempre que lo referencia al autor y el autor está acá pero ya me hizo un planteo legal porque sabe que soy tucumano y entonces capaz que le robo la idea esa es la desgracia es el estigma que tengo en esa en esa silopatía digamos este sucede justamente este tipo de cuestiones que son les digo les comento así descarnadamente si no nosotros tenemos que hacer la presentación de los datos si es nuestra esencia como IDE tenemos que abrirnos si si entonces bueno compartimos si compartimos acá tengo un pedido de la empresa privada Private Inc que nos solicita los datos de tal barrio ¿cuál es esta? oh eso está haciendo mucha guita ¿no? sí y si seguro que hace un proyecto con sí y nos está pidiendo los datos sí son los callejeros que son abiertos no pero se va a hacer va a hacer mucha plata con esto no deberíamos publicar esa esa característica de miseria humana que nos sale por ahí ustedes la tendrán yo todos la tenemos todos la tenemos es algo tipo paradigmático que tenemos que destruir en el inicio de ese ciclo de cambio son cuestiones muy fuertes las tenemos muy muy arraigadas casi forma parte del egoísmo humano así que convertidos hermano no sé si la pregunta también incluía otro tipo de datos no solamente los que se pueden representar geográficamente porque como acá estamos haciendo el puente un poco de las dos cosas y contamos un poco la experiencia local y lo que estamos haciendo los servidores de integrabilidad tienen este concepto de multilateralidad de protección a nivel de cada paquete de datos de quien lo puede ver y quien lo puede ver y que no ha sido así tan directamente implementado en los servidores de GIS que de hecho siguen trabajando multilateralmente entonces cuando hicimos con Pepe Campoy hace varios años empezamos a tocar los servidores de software para que respetaran los protocolos de integrabilidad cuando hicimos eso pudimos hacer que los datos los vieran exactamente las personas o los grupos etarios de acuerdo a las fuentes auténticas que podían autorizarlos en forma totalmente controlada el problema vino cuando vinieron las nuevas versiones de esos software que habíamos tocado que como es un software ahora de vuelta integrado aislado que repite cosas que otro debería hacer empezamos a tener que ya era imposible mantener los servicios entonces lo que decidimos fue que todos los datos que iban abiertos iban directamente a los servidores de GIS y que todos los datos que eran más protegidos por alguna manera seguían como datos alfanuméricos en los servidores de integrabilidad cuando se produce la unión de los datos es el que lo ve ve lo que puede ver usando la parte pública digamos que está en los GIS y la parte privada pero a la idea a largo plazo es que los que logremos que cosas que se dicen pero que después hay que hacerlas por ejemplo cualquier servidor puede autenticarse en otro servicio un servicio de edad externo lo que pasa es que eso se puede hacer pero hay que hacerlo porque no viene hecho entonces este concepto de integrabilidad es un poco de ir sectorizando eso para que sea plug and play que yo pueda poner un servidor de cualquier proveedor y que empiece a utilizar el autenticador que está separado este es el concepto que estamos trabajando y la otra pregunta era referido a las comunidades no se mencionaron las comunidades prácticas que sería bueno que a todos nos digan un poquito que comunidades prácticas están trabajando dentro del ámbito de integrabilidad de las cuales una de las comunidades es GIS sistema de información geográfica no hubo tiempo el otro día Virginia mostró un dibujito chiquitito allá al costado y las comunidades que se hicieron en integrabilidad están alineadas que tiene que ver con esto de cómo hacemos para alinear todo contra las necesidades por eso hay tres comunidades básicas que no son ni remotamente tecnológicas está la la capa de datos que es la feria de datos porque es una feria salió el nombre de la feria de frutos verduras primero porque el dato es verduras se pone feo enseguida y segundo porque es un lugar donde uno va y dice yo necesito esto vos me podés dar esto fallamos donde está Florencia no sé la veo allá está por atrás empezamos diciendo vengan todos el primer día vengan todos con los datos que tienen para poder ofrecer y trajeron dos títulos nadie traía nada vengan con los datos que necesitan y ahí venían con la lista larga porque todos tienen muy claro lo que necesitan pero muy pocos quieren ofrecer y empezamos a descubrir que hay bueno hay todo un estudio antropológico que se llama compartir bajo demanda que es justamente pedir que el que lo tiene reconozca que uno lo necesita para algo demostrarle que yo lo necesito para un trámite para mi gestión lo que sea y ahí la otra parte accede y ese contrato minúsculo porque es dato por dato esto parece una locura pero no hay otra forma porque si no estamos muy concentrados en el abanico de los datos que podemos publicar abiertamente pero hay una zona que el otro día hablábamos del Avia Data al Open Data que es muy amplia muy amplia entonces eso lo trabajamos en la comunidad feria de datos ahí se discuten no solamente datos alfanuméricos sino datos de GIS y la comunidad de bueno cierro las tres comunidades la de datos feria de datos clínica de procesos porque los procesos son como enfermedades que tienen los organismos entonces hay que ir a atenderlos alguna vez dijimos vamos a rediseñar los procesos de toda la administración era como tratar de agarrar con un dedo el Everest y tratar de levantarlo entonces está la clínica de procesos que arregla los problemas de procesos que van apareciendo y después está la de los servicios que nosotros le llamamos sala de situación donde explotamos todas las cosas que se producen en estas capas de más abajo bueno estas tres tienen necesidades definen necesidades permanentemente porque nunca se termina de aclarar exactamente lo que hace falta pero las otras comunidades que son las que están atrás que entre las que está la comunidad de GIS tienen que alinearse con esas tres o sea GIS la comunidad de GIS tiene que trabajar al nivel de datos para ver cómo se trabaja para capturar bien los datos para que el GPS esté bien clarificado y demás tienen que trabajar a nivel de procesos para que los procesos de trabajo ya utilicen la tecnología GIS y tienen que trabajar la capa de arriba la toma de decisión para que realmente la sala de situación explote la información geográfica o sea y así está la de firma digital la de legales porque después vamos que está todo muy lindo pero legalmente no lo podemos usar entonces tienen que aparecer los abogados porque está el secreto fiscal el secreto médico el secreto estadístico si uno agarra todos los secretos no puede hablar entonces un poquito cómo hacemos para que las leyes porque las leyes también hay que ordenarlas o sea el problema de integrabilidad es genérico e inherente al ser humano ¿no? ¿no?